Volvemos a encontrarnos, Mateo. Sí, nos encontramos a menudo, diría. Y eso es divertido porque venimos de mundos diferentes. Tú eres economista y yo vengo del mundo de la cultura. A mí me encanta que estemos conversando sobre todo un proyecto que trabajamos juntos, que fue el primer curso, el primer MOOC, que es estos cursos masivos, en línea, abiertos a toda la audiencia, sobre las industrias culturales y creativas, que justamente se junta la economía con la cultura. Temas que, la verdad, no siempre se ven y son dos mundos que no se encuentran. Sí, yo creo que eso fue de verdad el valor agregado de ese ejercicio. Es decir, dar una lengua franca, un idioma común a profesionales, estudiantes, hacedores de política, funcionarios públicos, empresarios, que tenían background y que tienen experiencias distintas, que pero lograron, en alguna manera, tener un conocimiento de punta y común. Y este curso a mí me gusta mucho porque lo que hizo desde Academia BID al crear este MOOC fue justamente todo ese conocimiento que el banco no solamente tiene por los proyectos que hace, sino que el que también vamos construyendo, se volcó en este curso en el que participaron profesionales, especialistas del banco de más de cinco divisiones, pero también 74 especialistas de todo el mundo en temas de creatividad y de economía creativa. Sí, y con toda la contraparte con quien trabajamos, la verdad que es un ejercicio, un esfuerzo que se valoró mucho. Y también creo que una de las ventajas de un instrumento, de una herramienta de este tipo es que logra catalizar el trabajo de conocimiento que se hace en el día a día del banco. Entonces, el MOOC no nace en un vacío, sino construye sobre el trabajo que se hace en el día a día de la actividad de todos nosotros en el banco. Y algo que fue muy interesante, este curso nació justo antes del COVID y ya llevamos varias versiones, pero el mismo COVID nos hizo actualizar y mantenemos, estamos todo el tiempo actualizando el curso. Es un conocimiento que se va actualizando y que va además generando conexiones y puentes, que es de donde hemos empezado la conversación. Claro, y ahí nosotros siempre decimos, si hay conocimiento, podemos. Y por eso que es importante tener este conocimiento para que en la región podamos seguir empujando esta agenda de las industrias culturales y creativas que sabemos, y lo hemos conversado muchas veces, son intensivas en la generación de empleo, agregan valor a la economía, no solamente en sus propios sectores, sino que también en otros. Y eso es algo que ustedes lo han traído mucho a la mesa, pero también generan un gran valor social. Identidad, identidad para los países, pero también ayudan en temas de cohesión social, etc. Entonces, promover las industrias culturales y creativas, apoyar a los países para que puedan promover esta agenda, es muy importante para el BID y creo que este curso es uno de los instrumentos que tenemos justamente para eso.